Hola a todos, soy Juan Ignacio Hermanet y bienvenidos a este nuevo video sobre Minecraft. En el día de hoy vamos a hacer algo especial que no es todavía con lo de la casa ni con los cultivos. Hoy vamos a hacer dos cosas. Bueno, también antes fuera de cámaras hice todo ese llano ahí abajo. Y me preguntarán, ¿para qué es ese llano? Es para la granja. Y miren lo que pasó, se han generado cuatro pandas. O sea, primero encontré dos pandas que estaban por allá. Y luego, al hacer todo esto, se generaron estos pandas. Eso es mucho mejor. Y bueno, vamos a hacer dos cosas hoy. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la granja. Y otra cosa, será que vamos a buscar diamantes. ¿Cómo les va a quedar el ojo? También dejaría a los lobos por ahí. ¡Miren estos pandas! No me mires con esa cara. Tiene como una cara de chimpancé raumático. Eso me recuerda mucho a Rondamón. Digo, a Don Ramón. Y bueno, me preguntarán, ¿dónde está el otro panda? Aquellos que sean nuevos en el canal. Ahí está. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco pandas hay aquí. Mi pregunta es que si también los pandas se pueden aparear. Aquí ya tenemos todo lo necesario para construir, ya que entre lo principal serían las vallas, puertas de valla, y esa masa de crafteos para hacer otras cosas. Eso es. Costará mucho trabajo hacer esto. Bueno, sé que también hago un fuera de cámaras muchas veces. Y acá a veces me da algo de flojera hacerlo cuando grabo. Y me preguntarán, ¿cómo conseguí estos pescados? Ustedes saben, pescando. Bueno, también había otra técnica para coger pescado. ¿Cómo usen los pandas? ¿Saben? También podría ser... Piedra fundida. Muy bien. Muchos pensaban... Muchos también pensarían que a mí no me gusta el trabajo. ¡Corre, acción! A veces a mí sí me gusta el trabajo. Pero no me gusta el trabajo, por así decirlo, como trabajos de clases. Es que yo odio clases como de... De lenguaje. Bueno, de lenguaje más o menos. Las clases que menos me gustan son historia... Ciencias más o menos. Para mí, la clase que menos me gusta es historia. Debo sacar a los pandas de aquí Ese panda tiene como cejas de enojado ¿Por qué? Yo ni siquiera le pegué Ni le hice nada Voy a ir a los cultivos Para atraer a los pandas Y sacarlos de la construcción Y también para aprovechar Alimentarlos Ay, me duelen las mandíbulas Oh, eso no Bueno, también voy a usar escaleras Para conectar Ya saben Esta, esa parte de la granja Que estoy apuntando No sé si lo ven Por ahí en donde está El bambú Hasta allá abajo Solo que voy a ampliar más la zona A ver si los pandas pueden ver El bambú desde aquí Híjole Muy bien Ahí, a ver tú Ven acá Ven acá Aquí viene Vamos panda, baja 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 Déjame darte un empujón Eso es Nos llevaría a un lugar Donde no esté tan cerca De la construcción Ese panda se ve malhumorado También he visto Y oído Que hay pandas café Vengan acá No bajen No bajen Eso Por aquí Por aquí Aquí estará bien Un bambú para ti Otro para ti Ustedes dos vengan acá Pero me pregunto Si se pueden aparear Me pregunto Si los pandas Se pueden aparear Algo deberían necesitar Para aparear A los pandas Pero qué Vengase para acá Vengase para acá Bien Bien Aquí te quedas Porque aquí Puede que Allá en esta zona ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Wow También voy a ampliar Esta parte Para hacer Más grande La granja Odio trabajar De noche A ver Donde están Los pandas Sigan aquí Uno Dos Tres Cuatro Ahorita vengo Voy a buscar Papel Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo ¡Ya volví! Creo que mejor volveré a dormir ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Lana! ¡Tengo una idea! 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 ¡No! ¡Tengo una idea! 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 ¡No! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Vamos! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Y esto aquí, esto acá, los bloques. Y voy a dejar aquí la mesa de crafteo, por si acaso. Ahora, a seguir trabajando. Vengan aquí, uso de estrés. ¿Qué? Ay, tú. ¡Quieto, quieto, quieto, no! ¡Venga! Para... Gracias, lobos. Muy bien, ahora vengan acá. Siéntate. 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 Ah, sí, senté mi otro lobo ahí. No. 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 Esto acá y esto acá. ¡Gracias! Espero que los pandas no se alejen mucho ¡Gracias! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto llevaría del gameplay? y ahora para hacer esto primero debo ver adonde tengo que casi me cae el balcón casi me vuelvo a caer a ver muy bien primero mejor solamente haré una escalera ahhh ahhh ¿Cómo hago esto? Esto se pone cada vez más y más difícil Y cada vez más y más largo Y cada vez más y más complejo Y más y más retrasado Si, creo que te voy a dejar de decir más y más A ver Primero Bueno, aprovechando que estoy cerca de la huerta Puedo aprovechar En sacar algo más de comida Porque hay cosas que me hacen falta Aparte de armamiento Muy bien Las papas luego las llevaré a cocinar Y más me vale recultivarlas Porque si no me pasará lo mismo Queda otra vez A ver, ¿puedo colocar otra cosa aquí? No Las antorchas, ¿puedo? Primero Pues para esto Las calabazas no me hacen falta Volveré allí abajo A ver A ver, ¿me hago daño a la caída? Uy Uy Uy, uy, uy Siempre oigo zombies ahí abajo Ajá Ahí lo puedo ver Esto así Esto así Esto así Muy bien Uy 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 Ay, de nuevo Parece que el zombie me está viendo Parece que ahí me logró ver La madera la puedo necesitar La madera la puedo necesitar Muy bien ¿En dónde? ¿En dónde? Me dio el círculo por error Moisés, ¿puedes abrir? Sé que he llevado mucho del gameplay sin hablar Moisés, ¿puedes abrir? Espera Voy Es como yo no sé cómo cortar aquí Me pueden decir en los comentarios Cómo puedo cortar aquí La grabación Pero no así de que De que termine la grabación Sino de que Ponga pausa Hasta el momento Así queda la escalera Ahora Uy Eso es Eso es Muy bien Aquí Yo no necesito esto Y esto tampoco Guarda que lleve demasiado tiempo con esto Y se me rompió Uy No Esa era una escalera Creo que con esto Estará No Otra vez Uy Siempre oigo cosas extrañas Aquí en Minecraft Odio morir en bosques O peor en selvas Por cierto Aquí cerca Está mi hermana Y su amiga Muy bien Ahora voy a preparar Los corrales Ahora voy a preparar los corrales Ahora voy a preparar los corrales Esto fuera Muy bien Debo saber En donde ir a cada animal Y voy a hacer los ranchos más grandes Porque puede que hayan demasiados animales Y tengo que meter muchos Mejor voy a sacar esto Aquí Muy bien A ver A ver Para que sea bien simétrico Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y así continúo Las selvas son una gran fuente de madera Es más Sí que me he preguntado Una vez Cuando tenía un viejo tablet Y ahí Yo Tenía el crafting En building Y luego me descargué Minecraft completo Solamente Que había algo raro Había Como una especie De máquina Llamada Corta piedras Y siempre me he preguntado ¿Para qué servira? Bueno Para cortar piedras Pero ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo funcionaría el corta piedras? ¿Cómo se ve? No Me he preguntado ¿Para no usar otra madera? No, yo prefiero esta. Me queda mejor. Y se me acabo toda la madera. Ah, no, no tengo. Aún tengo. Así, así. Como ya sabemos, todo se conecta. Desde mi casa. Hasta allá, que es la entrada principal. Y también de mi casa hasta la huerta. Y luego de la segunda huerta. Y luego de la segunda huerta hasta la granja. Te voy a planificar también como una especie de camino. Por así decirlo. ¡Ey! Esa es una buena idea. ¡Ey! 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 Y ahora... Esto... Esto ya va a quedar bien. En el próximo capítulo mejor iremos por los diamantes cuando termine de hacer esto. También voy a hacer unos letreros para saber en dónde va cada animal. Ustedes no pueden ver los teclados porque... Bueno, no sé por qué. Aquí creo que irán las gallinas. Listo. No, aquí no. Aquí. No, para que pueda mirar yo mejor. Ahí. Y aquí irían los cerdos. Ahora vuelvas en la misma simetría. ¿Puedo añadir una puerta extra aquí? Y a ver, si añado una puerta acá. ¿Puedo añadir una puerta? Así. Así. Vuelvo a escuchar los mismos sonidos todos los días. Bueno, no todos los días, por así decirlo. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Entonces lo ve. Y también voy a hacer Como un corral para los caballos Un, dos, tres, cuatro Bueno, creo que mejor hasta aquí voy a dejar el gameplay Si es que llevo demasiado Uff, uff, uff Uff Esto me cura mal Bien Creo que hasta aquí voy a dejar el gameplay de hoy Mañana vamos a hacerlo Vamos a hacer lo siguiente Vamos a continuar con Con la granja Y también mañana vamos a ir a buscar Diamantes Igual espero que les haya gustado Suscríbete Dale like Y comparte eso con tus amigos Y pongan comentarios Ya que casi nunca recibo ni un comentario Y bueno Espero que les haya gustado Adiós ¿Qué es lo que se hace? Eh, ya les pongo un volumen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!